Bueno, y por otro lado, Jessy Lozada, pionero del periodismo en español en los Estados Unidos, acaba de publicar un libro autobiográfico titulado Jessy Lozada creciendo exitosamente junto a los medios hispanos. Veamos. El ícono del periodismo hispano, Jessy Lozada, acaba de publicar su autobiografía titulada Jessy Lozada creciendo exitosamente junto a los medios hispanos. Mi libro básicamente cubre lo que fue mi vida, parte de mi vida personal, cómo mi familia vino a llegar a Estados Unidos y todos los trabajos que se pasaron muchos años atrás. Y a la misma vez que llegó mi familia a Estados Unidos, estaba comenzando el concepto y la idea de televisión español en los Estados Unidos. O sea que básicamente mientras que yo crecí, también fue creciendo la televisión español hasta que en algún momento nuestros caminos se intersectaron. Además comentó cuáles han sido sus mayores retos como hispano en los Estados Unidos. Había discriminación y había racismo. Jessy dice cómo ha cambiado el periodismo desde sus inicios hasta la actualidad. Cada producción era un esfuerzo de amor, más que otra cosa. Todos teníamos que echar el resto por sacar adelante un producto. Y creo que eso es una de las lecciones que pueden aprender las nuevas generaciones acerca de cómo nosotros trabajamos muy duro para que nos respetaran, para que aceptaran lo que hacemos. Y el esfuerzo que le poníamos a las cosas era increíble porque había, para lo que hoy en día hay 20 o 30 personas, en esa época había una o dos personas. Tuve que hacer muchas cosas cuando yo empecé en este negocio, desde operar máquinas de videotape, hacer fotografías, desarrollar fotografías. Yo hacía de todo básicamente y creo que me dio un entendimiento completo de lo que es la televisión.